¿Cómo adaptarse a los cambios? Cuando las cosas empiezan a cambiar, hay veces que es muy difícil adaptarse. Mucha gente tiene pánico a los cambios, porque están acostumbrados a cómo su vida era hasta ahora. Los cambios les produce desorden y ansiedad, y esa actitud es la que provoca que muchas veces esos cambios sean a peor. Todo cambio que hagamos en nuestra vida depende de la actitud que tengamos para enfrentarnos a él y aceptarlo por lo que es. Razones para cambiar Seguro que tienes multitudes de razones por las que podrías cambiar cosas de tu vida. Quizá la empresa para la que trabajas tiene que cerrar y debe buscar otro trabajo o te destinan a otra ciudad y debes mudarte. Es normal que tengas miedo, que tengas duda por cómo va a desarrollarse todo, si tendrás facilidades en el nuevo trabajo, si te respetarán tus compañeros o subordinados, etc. Los cambios se pueden originar tanto en tu vida privada como en tu trabajo. Pero sea lo que sea, depende mucho de ti el que las cosas salgan bien. Haz los cambios poco a poco La clave para enfrentarte a los cambios y que los resultados sean satisfactorios para ti es hacer la transición de una forma suave para adaptarte poco a poco de cómo eran las cosas antes como son ahora. Esto no es siempre fácil de hacer, sobre todo cuando los cambios son grandes, pero convéncete de que las cosas saldrán bien al final, que tiene gente que puede ayudarte a que esos cambios sean los menos bruscos posible. Haz lo posible para que se vayan desarrollando poco a poco y seas capaz de enfrentarte a él y cambiarlo poco a poco. Aceptar el cambio como viene El cambio es inevitable, por mucho que te esfuerces en evitar que llegue, los cambios que puedes hacer es adoptar una actitud positiva para que venga y así estar preparada para aceptarlo y cambiarlo en la medida que puedas. Estando abierto a los cambios, estará también abierto a llevar una vida mejor. Estando abierto a los cambios, estará también abierto a los cambios que creen, los cambios que creen que el cambio en la vida mejor.